Aquí estamos con Danilo Palomino. Hola, hola. ¿Qué más Danilo Palomino? Bien Mario, un saludo para ti, un saludo para los Star Wars. Prepárate Star Wars que ahí estaré chicos. ¿Quién es Star Wars? La guerra de la galaxia y la versión moderna este año. Habla en serio. La van a ver si ya fui terminator, ya vi se metió de mascotas. Digo, digo chicos, yo soy amante de la película de terror, acción y suspenso. Habla en serio. Oye, pero la gente anda diciendo que tú estás loco. No. Así dice la gente. Todo eso es mentira. ¿Pero la gente dice eso? No, eso es falso. Así dice la gente. No, yo soy una persona muy tranquila. ¿Quién no es loco? No. ¿Pero la gente no es? ¿Qué le digo a la gente que han dicho no he hecho? Ah, los hipócritas de las convenciones. Pero ya tengo, ya, eran mis enemigos y se hicieron amigos míos. Úsalo para... ¿Y tú conoces a hablar de Izmir? Sí, mi mejor amigo. Úsalo para... ¿Y a Izmir se es hipócrita? No, 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 no es tranquilo. ¡Eso es hipócrita! ¡Él es muy tranquilo! Úsalo para Jorge Vargas, el doctor Jorge Vargas. Úsalo para Jezabel Ibarra. Manda un beso para Vladdy. Mira, Vladdy. Uso para Vladdy. Mi pareja, al beso argentino. ¡Oduquen! ¡Ay! ¿Qué quiere decir, Duque? ¿Qué quiere decir eso? ¿Aduquen? ¿Qué quiere decir eso? ¿Aduquen, aduquen? Así lanza la gente. ¿Mi poder? ¿Mi poder? ¿Qué quiere decir eso? ¿Vola de fuego? ¡Aduquen! Ese es mi poder. Ajá. ¿Tu poder? ¿Quien fue una bomba. Tu poder de nada es... Siempre lanzó mis poderes con toda mi fuerza, porque nunca me canso entrenar. Solo sigo, hasta que me voy a comprar... Ángase. Es como... Oye, te mataron un musulote. A ver. Oye, pero por qué vas a la discoteca alternativa? Es que no tengo otra diversión los sábados, porque yo... Es que Pato Pareja me dejó entrar ahí los sábados. Ah, ¿dónde está el Pato Pareja? Él es el de hoy en la discoteca, un de Patricio Pareja. Sí, ¿dónde está el man? Está en su casa porque fue a comer, a cenar. ¿Y cómo se llama la discoteca de Patricio Pareja? Discoteca Alternativa Bunker. Ese man es mi pana. Es mi mejor amigo. Ese man era del grupo... Es que hay que decir, venga a disfrutar la caída del sol. Lo que sepa, que amigos... Pato Pareja fue el cantautor de... La discoteca Alternativa Bunker. El señor Cristóbal, Pato Pareja, Hoover y el otro que no me acuerdo. ¿Cuántos son? ¿Cuántos quién? Lo que pasa es que Pato Pareja es el mejor amigo de mi hermano, Carlos de Madrid España. Un saludo para Carlos Rivera de Madrid España. Carlos, Pato te conoce, Pato es su pareja. José Luis Terán también es del grupo de La discoteca Alternativa Bunker. Sí, él es amigo de mi hermano. Mándale un saludo a José Luis Terán. Un saludo para José Luis Terán, el león. Aduquen, el león chito, león chiquito, león chiquito. ¡Ay! Aduquen. ¡Ay! Viste, viste. Esa actitud es de una persona que tiene su problema en la cabeza. Es que soy tranquilo porque es que me emociono por las cosas que me gustan. ¿Te emocionan las cosas? Es que cuando lo veo, por ejemplo, un mando de televisión. ¿Sabe quién es? ¿Qué? Por ejemplo, alguien que me... Pero mira en la cámara. Así. ¿Sabes a quién me emociono? Cuando veo la impresión, ¿qué es mi gente? Oye. Ese no es... ¡Dado Bucarán! ¡Ay! ¡Dado Bucarán! ¡Ay! ¡Dado Bucarán! ¡Ay! ¡Dado Bucarán! ¡Dado Bucarán! Y cuando le vea a Mario Cabeza, no te emociono. Sí, sí, sí. A ver, emocionate. ¡Ay! Mario Cabeza, no sé. No sé. A ver. ¡Ve a ser argentino! ¡Ve a ser argentino! ¡Ve a ser argentino! ¡Ve a ser argentino! ¡Ay! Es como el pájaro también. ¡Y ahí! ¡Ay! 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 ¡Fue chévere! A ver te he encontrado... Un solo para celebrei. ¡Mándale un beso a celebrei de los complejos! ¡Celebréi! ¡Celebréi! ¡Celebrémos! Es que ella me enseñó a hacer coquillas. Bueno, vamos, no, vamos. Se va para la casa. Por esto, yo ahorita no sé si... ¿Dime al templo o no? Se va para la casa. Alguien que me llegue al templo de Burguesa, porque ya me tengo que ir a un culto. Se va a un culto, allá. ¿Alguien? ¿El sábado? ¿El sábado? ¿El sábado? ¿El sábado de los jóvenes? ¿Tienes para el carro? No. ¿Cuánto vale hasta allá? Yo pongo un taxi conocido mío, este man de Vargas, de Boy Julio Framillo, Vargas. ¿Ya? Tres dólares me pongo a esta Ordeza. Llame. Te voy a dar 3 dólares de tu Ordeza. Ahí yo llame a mi taxi. Yo llame a mi Ordeza, y te voy a dar un dólar para la Ordeza. ¿Ah? Siempre yo cojo buseta o taxi, lo que sea. Cuatro dólares, ya. Cuatro euros, gracias. Daniel, invita a la gente que se resume a tu canal, a tu canal de YouTube. Suscríbanse a mi canal, Danilo Palomino, y el canal de Mario Cabeza YouTube. ¡Aduquen! Ese es mi corazón, amigos. ¿Cómo se llama tu canal? Danilo Palomino, mi canal. Ajá. Pobrito Susi. No bailes, no bailes, vamos, vamos. ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Mañana le trae un capo el! ¡Aduquen! ¡MLE! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay! ¿Oye cómo va a Barcelona? No sé, yo no digo nada. ¿Por qué no sigues a Barcelona? Yo soy el menecista. Ya, entonces... Yo cuando Mele quedó campeón hasta lloré. Así. No, pero él respeta a Barcelona. Yo respeto a los equipos que me gustan de corazón. Así se llama. A las mujeres en Melecitas, a las chicas Melec, son sirenas. A las chicas de Barcelona le digo girasol, luz del sol, mi luz preciosa. Así le digo. Gracias.